Precisamente a Santo Domingo Este. Allí abundan las protestas por dificultades que enfrentan los ciudadanos haitianos para regularizarse y por el supuesto cobro de peajes que, al parecer, se realiza en ese lugar. Suheidi Matos está con nosotros en directo. Suheidi, por favor, buenas noches. Cuéntanos de qué se trata esta situación. Gracias. Ciertamente en toda la tarde de este martes y a esta hora de la noche, aún se observan cientos de haitianos en filas en busca de inscripción. Los haitianos no se dan por vencidos y acuden masivamente en este centro de regularización en el residencia Los Ángeles de la autopista San Isidro. Y ella no puede pasar cinco días dormiendo en el suelo, no puede hacer ni pipí ni baño ahí aquí. Tengo mucho tiempo aquí, son 42 años que tengo aquí. Y ellos no me quieren dar. Entonces, para yo pelear, mejor yo me quedo así. ¿No? ¿Qué te va a hacer entonces? No. Bueno, si yo no tengo papeles, ellos me van a llevar. Denuncian maltratos y corrupción en el programa de identificación y documentación. En el caso de Miss Ganyan, quien tiene 12 años en el país, este afirma que les piden documentos imposibles, ya que solo le falta un recibo que indique que tiene bienes. Ellos me están siguiendo un papel que no hay forma para buscarla. Porque aquí yo trabajo en un residencial. Donde yo estoy trabajando, yo no compro nada. Y entonces ellos me están diciendo, yo tengo que tener algo en valor en mi casa. Agentes policiales se mantienen en la zona para preservar la calma y evitar desorden. A pesar de que no hay prórroga y el Ministerio de Interior y Policía, José Ramón Fadul, dijo que no habrá deportaciones masivas y que durante 45 días recibirán documentos aquellas personas que ya se han registrado. Esa es toda la información que tengo. Retornamos a los estudios. Muchísimas gracias, Sugeidi, por este reporte.